Con un gran hematoma en una pierna y certificado médico en mano, Marisol Polanco Taveras denunció que fue víctima de atraco el pasado fin de semana cuando se transportaba a bordo de una motocicleta de su propiedad por la avenida de Los Rieles en esta ciudad. Una amiga mía me llama que está en el hospital y que suyo estuvo un accidente. Inmediatamente ella me llama y yo cojo para el hospital. Cuando llego al hospital yo me entuspe con ella, que sea de todo y de todo, incluso digo yo, diablo, cualquiera se queda aquí, no se va porque ya era a las 2 de la mañana, era a las 2 de la mañana. Digo yo, pero me voy a ir con Dios. Cuando vengo llegando a ella que cruzo la avenida de Los Rieles, vienen dos tipos atrás de mí. Yo me di cuenta frecuentemente, pero aceleré la persona, pero ellos me metieron en el motor delante, entonces yo caí ahí pavimento. Cuando yo caí ahí pavimento, que yo veo que él va por encima de mí, yo logro escaparme porque ellos me patearon y yo logré mandarme. Él negociaba, ven a buscar la persona porque es tuya, no la quieren. Como una burla, me pasaron por delante con mi persona. De acuerdo con la denunciante, tiene sospecha de quién pudo ser el autor intelectual del acto delincuencial. Yo no lo conozco, quién me atracó, pero más o menos sospecho de alguien, sospecho de Audo y Padilla, que es el hermano de Juan Carlos Padilla, el que asesinó a mi hija, incluso he ido a una semana entera, pasando por la calle 4, chequeando la persona a donde yo frecuento. Audo y Padilla pasaban todos los días, chequeando la persona, observando. Y tengo testigos de eso. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.